Mi abuelito tenía un reloj de pared que quería y cuidaba muy bien Las campanas sonaban sin nunca atrasar y el tic-tac iba siempre a compás Pero un día llegó en que aquel viejo reloj sin motivo de golpes se paró Y al abrirlo me dijo asustada una voz, no me saques de aquí por favor ¿Tú quién eres? le dije y la voz contestó, soy el duende del viejo reloj Mi deber es tocar las campanas de aquí, pero hoy sin querer me dormí Te prometo portarme muy bien, tú ya verás, y ya mismo este mal voy a arreglar Yo cerré la puertita del viejo reloj y ya nunca, ya nunca se paró